Hija del escritor y periodista Juan Bonet, 1917 a 1991, y hermana del también cantautor Joan Ramón Bonet, estudió cerámica en la Escuela Palmesana de Artes y Oficios y en la Masana, pero acabó dedicándose a la canción. Llegó a Barcelona en 1967, donde empezó a cantar con el Seche y Uches y formó parte del movimiento de la Nova Canso. Desde entonces ha editado discos de música folaque en catalán. Además ha realizado diversos conciertos en diferentes puntos de Europa, el norte de África, Estados Unidos, Japón e Iberoamérica. Además de participar en el campo de investigación de nuevas formas artísticas, entre sus primeros éxitos se encuentran las grabaciones de Kevold en Aquesta Gendt, su canción más contestataria y su versión del Águila Negra, original de la francesa Bárbara, que junto a Novold y a Resmesara consigue ser disco de oro en España en 1971. En 1974 pone música a poemas de Bartomsk, proselló por Celi Joan Alcover, canciones recogidas en su tercer disco. En el que cuenta con una estrecha colaboración del cantautor madrileño Hilario Camacho y que será editado con una portada realizada ex-profeso por Joan Miró. Desde 1988 actúa periódicamente con el pianista Manel Camp, reinterpretando en clave de ellas canciones propias y de otros autores, Ira y George Scherzwin, Miquel Ángel Riera, etc. Recogidas en sendos discos publicados en 1989 y 2011. En 1993 dedica un álbum a la obra de Miquis Teodorakis con letras adaptadas al catalán. En 2007 es galardonada con la medalla de honor del Parlamento de Cataluña en reconocimiento a su labor durante la etapa de El Seche Lluches y edita su disco Terra Secreta, que ya había presentado en directo desde 2006 y en el que hace un homenaje a algunos compañeros de la canso. En el mismo año presenta el espectáculo Els Trevals y Els Dies junto al cantaor flamenco Miguel Pobeda. En 2012 es nombrada doctora honoris causa por el Conseil de Gobern de la Universidad de las Islas Baleares. En 2013 participó en el concierto por La Libertad ha colaborado tanto en actuaciones en directo como en grabaciones discográficas con multitud de artistas de diferentes estilos, tales como Lluís Yach, Ovidi Mondior, Milton Nascimento, Nacho Duato, Manolo García, Martirio, Georges Mustaqui, Amancio Prada, Dulce Pontes, María Faranturi, Milba, Quilapayún, Facción Francia, Haris Alexios Oloquillo, entre otros.